Los croatas esperaban una victoria de su selección en la final del Mundial, pero pese a la derrota, no están tristes, ni mucho menos. Celebran tanto su segundo puesto como si hubieran ganado. El equipo luchó hasta el último minuto y su actitud heroica ha convencido a todos. Noy Enzagref ha aficionado que no haya vivido con emoción la trayectoria de su equipo. Bien, está bien, al menos somos los segundos mejores del mundo, pienso que es un gran logro. Tenemos que seguir en esta línea, fuimos terceros, ahora segundos, la próxima vez seremos primeros. Un ambiente fantástico en pleno domingo de verano con Enzagref lleno de turistas. He venido desde Budapest para ver la final en Enzagref, la fiesta es espectacular. Croacia entera está rendida a sus jugadores más emblemáticos como Modric, Perisic y Rakitic, que forman parte ya de la historia del fútbol croata. Los fans en Enzagref han aplaudido a su equipo con todo el amor y mucha alegría. Aunque no han podido batir a Francia, llegar hasta la final ha sido un acontecimiento histórico para su selección. Acontecimiento que bien merecía esta celebración.